Bueno, volvemos aquí a Conciencia Saludable y hoy también, aparte del despegue que fue nuestra editorial, del despegue de la misión Artemis no tripulada a la Luna, otra noticia importante fue el triunfo de Argentina 5 a 0 a Emiratos Árabes Unidos en un amistoso preparatorio camino al Mundial de Qatar que empieza en cuatro días. Elían acá que detrás del vidrio me pone como diciendo, sí, bueno, tendré que ver algún partido, bueno, lo que sí te voy a recomendar es, no sé si vos vas a tener las emociones fuertes ese partido o podás recomendar también la próxima charla que vamos a escuchar, ojo con las emociones fuertes y hacerse mala sangre o gritar un gol de más. Para eso, para saber qué consecuencias puede tener eso en nuestro cuerpo, estamos en comunicación con el prestigioso y amigo ya de la casa, cardiólogo Mario Boschis. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal? Un placer. Gracias por llamarme hoy y bueno, y charlar de este tema que creo que es bastante interesante, ¿no? Porque se acerca el Mundial. Se acerca el Mundial, hay mucha expectativa, tenemos justamente el partido de hoy con una goleada, hay mucho entusiasmo en la gente, eso ya se palpitaba con los álbumes de figuritas que meses atrás también causó un problema nacional, que tuvo que inclusive intervenir en la Secretaría de Comercio, es decir, hay una fiebre, una locura inusitada, hay mucha expectativa y todo ese cúmulo de expectativa, ¿puede llegar a ser peligroso a la hora que la pelota empiece a rodar? Bueno, vos sabés que los cardiólogos ya desde hace algunos años nos hemos metido en el tema, no tiene que ver exactamente por lo deportivo, sino por lo que decís vos, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto en la salud y en nuestro caso el impacto en el sistema cardiovascular? Y la respuesta corta a tu pregunta es si hay evidencia y hay evidencia científica que el estrés que puede llegar a generar un partido de fútbol, en este caso, por ejemplo, magnificado, ¿no? Por ser una copa del mundo y que Argentina esté participando, podría llegar a ser potencialmente un problema, especialmente en aquellas personas que padecen ya como antecedente algún tipo de afectación cardíaca. Claro, porque justamente también ese es un excelente punto. No todas las personas saben que tienen una afección cardíaca. Así es, así es. Y, bueno, uno lo vive en el consultorio en el día a día, ¿no? Que es un termómetro de la realidad, por así decirlo, porque las preguntas que surgen, ¿no? A ver, yo corro riesgo por sentarme y ver un partido del mundial, especialmente, ¿no? Si Argentina va avanzando en el fixture o en la tabla, ¿no? A medida que se vayan desarrollando los partidos, obviamente, crece la tensión. Bueno, el tema es, nosotros la recomendación que hacemos es, mire, esto, a ver, si usted no ha tenido un chequeo en el último año, un poquito más completo, más allá que tomarle la presión o hacer un electrocardiograma, hacemos una recomendación de decir, mire, esto es como si usted fuese al gimnasio. Vos vas al gimnasio, vas a hacer un estrés físico, en este caso, porque vas a correr en una cinta, a andar en una bicicleta, a levantar pesas, o mismo si querés hacer actividad física, salir a la calle y hacer una caminata muy vigorosa, o practicar algún deporte, eso es todo, eso es un estrés físico. Bueno, mirar un partido de fútbol puede ser un estrés mental. Vos sabés que el organismo no se da cuenta, Víctor, si es, el problema es que está corriendo una carrera, subiendo una montaña o viendo un partido de fútbol. Responde exactamente de la misma manera. ¿Y cómo puede responder así en forma negativa? A ver, el tema es, recién hablabas de un partido de fútbol que Argentina gana por goleada. Bueno, eso al organismo le genera una respuesta positiva. A ver, uno libera endorfinas, está contento, el resultado es un resultado óptimo, y entonces acá tenemos que hablar de expectativas y la realidad. Mi expectativa era que Argentina gane, mi realidad es que Argentina ganó. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy viendo un partido en el cual Argentina es víctima de una goleada? Entonces mi expectativa era que tenía que ganar, la realidad no. Eso es lo que produce, ese desbalance entre expectativas y la realidad es lo que produce el estrés. Es una respuesta estresante. O sea, nosotros a eso lo vivimos realmente como si fuese una amenaza. O sea, nuestro organismo en ese momento, nuestro cerebro te diría, que es el que origina las emociones, acá origina emociones negativas. Miedo, ansiedad, angustia, ira, ¿no? La bronca, la ira. Y eso desencadena, que es como que empaqueta neurotransmisores, o sea, desde el cerebro los pensamientos hay como un eslabón perdido, digo yo, ¿no? Que está en una zona del cerebro que es el sistema límbico, que está muy relacionado con emociones. Ahí se empaquetan esos sentimientos que lo que hace es estimular lo que se llama el sistema simpático. El sistema simpático, que está en nuestro sistema nervioso, en una zona que llamamos sistema nervioso autónomo, baja del cerebro a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y ese es el que genera, mediante unas hormonas llamadas catecolaminas, eso genera. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, hace la sangre más viscosa, aumenta la inflamación en nuestro organismo. Todo eso es capaz de ser el responsable de desencadenar el evento cardíaco. El problema empieza en la mente, baja directamente al cuerpo. Y a partir de ahí puede generar el daño a nivel del corazón. Le iba a hacer una pregunta relacionada a la psicología con el disclaimer, la de la llamada, sabiendo que usted es cardiólogo, no psicólogo. Pero me acaba de dar una respuesta muy del área de psicología, involucrando la mente y los pensamientos. Entonces me voy a animar a hacerla, la que tenía antes. ¿Qué es? A ver. La Argentina hoy no está transitando un periodo de paz social, de estabilidad económica. No somos Suiza o algún país, Finlandia, un país escandinavo. Escandinavo. Tenemos muchos problemas. Y la gente, mucha gente, va a canalizar sus problemas en el mundial como una solución. Ve que algo positivo nacional funciona, anda bien, es exitoso, golea, tiene mucha expectativa, tiene el mejor jugador del mundo. Hay razones para ilusionarse. Ahora, ¿qué pasa si nos comemos, como en 2010, una goleada 4 a 0 con Alemania, nos quedamos afuera del mundial? Todo el estrés que la persona ya tiene por la situación económica, porque no llega a fin de mes, por los problemas laborales, porque no consigue trabajo, por el colegio, los paros, los subtel, la falta de clases, etcétera, etcétera. ¿Puede un partido de fútbol desencadenar también, como si fuese la gota que rebalsa el vaso de tanta acumulación negativa que tiene? Bueno, es muy interesante lo que me estás preguntando. Y a ver, puede, claro que sí. Sí, lamentablemente, bueno, hay evidencia que lo que se llaman los aspectos psicosociales, o sea, uno quiere dividir lo que pasa en la mente y lo que pasa en el cuerpo, y no se puede, o sea, no podemos ser ni todo cerebro o todo mente o todo cuerpo. Lo que pasa en la mente repercute, obviamente, en el sistema cardiovascular. Y lo que te decía, hay algo muy interesante. Hace algunos años se publicó en una revista muy prestigiosa, en el New England Journal of Medicine, que en Alemania, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Alemania, en el 2006, si mal no recuerdo, se hizo una estadística, o sea, médicos en Alemania quisieron ver, por ejemplo, en la ciudad de Múnich, qué pasaba cada vez que jugaba, bueno, un partido para el Mundial, el equipo local, o el equipo alemán, el equipo nacional. Y lo que se vio es que cada vez que jugaba Alemania había un incremento muy importante y muy significativo de la incidencia de infartos de miocardio, más allá del resultado, que esto es interesante también, durante las dos horas, desde el comienzo del partido en adelante, en esas dos horas, incrementaba casi tres veces la visita a las unidades de urgencia, o sea, una unidad coronaria, una unidad de terapia intensiva, o una guardia médica, por estrés el día que jugaba Alemania. Entonces, sin duda, sin duda que un partido de fútbol, y especialmente cuando el resultado es negativo, puede generar un impacto cardiovascular. Y otra cosa interesante también, no hay que olvidar que también está, y acá vamos a lo que decías recién de la Argentina, lo que se llama el estrés crónico. El estrés crónico, a diferencia del estresazo agudo, que es las catecolaminas que nosotros, como dije recién, adrenalina, no adrenalina, liberamos durante el partido, ¿qué pasa con el estrés crónico? El estrés crónico actúa de otra manera, lo produce, o sea, pensamientos negativos en el cerebro, pero bajan por una vía que en este caso va directamente a una glandulita que tenemos arriba de los riñones, que se llama glándula suprarrenal. En la corteza suprarrenal se libera una sustancia que es el cortisol. Ese cortisol en exceso lo que hace es ayuda a generar azúcar alta, o sea, producir diabetes, ayuda a levantar la presión arterial, favorece la obesidad, hace también que la sangre sea más espesa. Bueno, todo eso incrementa los factores de riesgo coronarios, hace que en el corazón las arterias coronarias produzcan más aterosclerosis. Es como el boxeador que le van pegando trompaditas, trompaditas, trompaditas durante mucho tiempo. Ese es el estrés crónico. Y en un partido de fútbol, por ejemplo, un estrés agudo, asociado a un estrés crónico, a lo que decís vos, todo el contexto psicosocial que vivimos en Argentina, le agregamos un resultado adverso, ahí se puede generar un evento, sin duda. Doc, le hago la última pregunta, es muy interesante, la verdad, le voy a pedir si me puede pasar el estudio científico alemán para seguir investigando. Le hago la última pregunta porque recién esta pregunta fue, obviamente, estrés crónico, el resultado adverso, negativo. Ahora, ¿qué pasa si Argentina vamos al otro lado de la orilla y le gana 5 a 0 a Alemania? Doble motivo para festejar triples, es decir, algo histórico. Y con el resultado tan a favor, pueden haber excesos. Excesos de consumo de alcohol, excesos de consumo de sustancias, de drogas, de otras sustancias nocivas para el cuerpo. Y uno, en la euforia que tiene por haber vivido un suceso histórico favorable, pierde el control de lo que está consumiendo. ¿Cómo impacta eso directamente como un shock en nuestro sistema cardiovascular? Absolutamente. Bueno, a ver, todo exceso, obviamente, todo exceso es malo. Y a veces, lamentablemente, sucede que, bueno, estas circunstancias que debieran ser circunstancias agradables, circunstancias para disfrutar en familia o con amigos, reunirse frente al televisor, aquellos que lo seguimos desde aquí, para ver un partido, bueno, es tradicional quizás preparar una picada, que haya bebidas alcohólicas. Bueno, como todo, ¿no? Todo tiene que ser muy justo y muy medido, porque en general las picadas son hechas por, bueno, o constan de alimentos que son los famosos ultraprocesados, son alimentos que son muy salados, mucha grasa, mucho azúcar. Y eso se consume, se puede llegar a consumir en exceso. Y también el alcohol, el alcohol consumido en exceso. Bueno, esos son gatillos muy importantes para generar problemas. Por ejemplo, si tenemos problemas de hipertensión arterial, sabemos que, bueno, una picada rica en sodio puede levantar la presión. Sabemos que el exceso de alcohol es capaz en el corazón, en forma aguda, cuando uno pasa los límites lógicos y saludables, lo que puede generar son principalmente en agudo arritmias. De hecho, ahí hay un síndrome que se llama síndrome del corazón del fin de semana, un poco por el hecho, ¿no?, de que se ha visto muchas veces los bebedores en exceso que lo hacen en el fin de semana. generar arritmias como, por ejemplo, la fibrilación auricular, que son arritmias potencialmente muy peligrosas, motivados por el exceso de alcohol que impacta directamente en el corazón, en la fibra cardíaca. En la fibra cardíaca, perdón. Entonces, bueno, el consejo que podemos dar, ¿no?, a la gran cantidad de gente que nos está escuchando es, bueno, cuidado a no excederse, a no excederse con el alcohol, cuidado con la comida, cuidado con los nervios. Entonces, a ver, a disfrutar. Esto es una situación, obviamente, de disfrute y no queremos lamentar ningún problema, ¿no? Bueno, perfecto. La verdad, vamos a seguir todos esos consejos súper interesantes y valiosos para disfrutar, justamente. Es una celebración mundial, es una celebración acá que uno quiere compartir con familiares y amigos. Entonces, a disfrutar, como usted dice. Bueno, Mario, te agradezco mucho nuestro cardiólogo del programa, de la radio, ya sos, y vamos a seguir todos tus consejos. Cómo no, y hasta siempre. Y bueno, gracias nuevamente por el llamado. Y bueno, y ojalá que le vaya bien a la Argentina, que nos vaya bien. Perfecto. Nos sumamos a ese deseo. Bueno, muchas gracias. Era Mario Bosquiz, cardiólogo, prestigioso cardiólogo, una vez más aquí en Conciencia Saludable.